Los integrantes de One Direction han rendido un sentido homenaje a su querido compañero Liam Payne tras su trágico fallecimiento en Buenos Aires. Payne, quien cayó desde el balcón de un hotel en la capital argentina, ha dejado un vacío enorme en sus compañeros y seguidores. Louis Tomlinson, Zane Malik, Nell Horan y Harry Styles se han mostrado completamente devastados por la noticia, describiendo a Liam como un hermano con quien compartieron recuerdos que atesorarán por siempre. Louis y Zane en particular han escrito conmovedores mensajes en redes sociales, recordando no solo el talento de Liam, sino también su bondad y la enorme admiración que sentía por él. El impacto de esta noticia también ha movilizado a los fans de todo el mundo y en Argentina cientos de seguidores se reunieron frente al hotel donde ocurrió el incidente para cantar los éxitos de One Direction en su honor, demostrando cuánto significaba Payne para ellos. Además, diversas figuras del mundo de la música como Rita Ora, Charlie Puth, también compartieron sus recuerdos de Payne en redes sociales, resaltando su bondad y el placer de haber trabajado con él. Liam Payne no solo será recordado por su increíble talento y legado musical, sino también por el cariño que dejó en todos los que lo conocieron.